Bueno gente de YouTube, en este video les enseñaré lo que serían más filtraciones de las nuevas skins de Halloween en Arsenal Sobre si habrán cuchillos nuevos de Halloween y además les hablaré sobre un tema muy importante y del que mucha gente ha estado hablando Y es cuando saldrá la caja de Halloween Y si, esta duda también la responderé en este video, así que te recomiendo quedarte hasta el final de este video para saber toda la información Bueno gente, como habrán escuchado, hoy les enseñaré más filtraciones de lo que sería la nueva caja de skins de Halloween Si habrán nuevos cuchillos de Halloween y también cuando saldrá todo esto Así que bueno, primero empecemos con lo que serían las filtraciones Acá tenemos ese tweet de Midnight Crystal el 1 de noviembre que dice lo siguiente Progreso de hoy, las skins Tai, He, Hazard Wilhelm y Guarden han sido texturizadas Y acá podemos ver lo que serían las imágenes Luego de unos días, el 6 de noviembre de nuevo Crystal dio noticias sobre la caja de skins Así que les leeré el tweet Progreso de hoy, skins de Pumpwork, The Forgotten y Crowdtender texturizadas Y acá también insertó estas imágenes Luego el 7 de noviembre Crystal tuiteó esto Muy cerca de acabar, ahora solo faltan la ropa, la cara y los brazos Y como podemos ver ya todas las skins están texturizadas Acá pueden darle un vistazo y lo único que faltaría es ponerle ropa, caras y modelar sus brazos en algunas skins y ya Luego el 9 de noviembre Crystal posteó esta otra imagen donde podemos ver a la skin de Irsa El No One y el Crowdtender ya con muchos más detalles Y por último ayer 11 de noviembre Crystal tuiteó esto Ya sé que debió haber salido hace tiempo pero bueno, es lo que es De todos modos la ropa ya está hecha Ahora solo falta hacer las caras y los modelos de brazos y ya estaría listo Haré algunos cuchillos como una disculpa por el retraso Y bueno, acá Crystal postea esta imagen donde podemos ver a toda la caja de skins ya lista para salir al juego Lo único que faltaría es cambiar algunas caras de las skins y hacer los brazos y ya Y bueno, este último tweet la verdad es una muy buena noticia Porque como sabemos faltan muy pocas cosas para que acabe en la caja Ya que a ver, ya es 12 de noviembre y tampoco no se pueden demorar tanto Ya que si no, ya este paso ya va a ser navidad cuando salga la caja Nada, fuera de broma, que bien que ya falten pocas cosas Y cosas que no toman tampoco tanto tiempo para que por fin terminen estas skins También como escucharon, Crystal puede, puede gente, cuidado esta palabra Puede que haga algunos cuchillos de Halloween como una disculpa por todo el retraso de la caja Lo cual se entiende y obviamente se agradece Y bueno, ya sé gente lo que están esperando que salga en el video Y si, les diré en mi opinión la posible fecha de salida para esta caja En mi opinión gente, ok, en mi opinión La caja podría salir a más tardar este fin de semana o los primeros días de la siguiente semana O sea, puede ser mañana domingo 13 o lunes 14 o el martes 15 ya a más tardar Yo no creo que se demoren mucho porque si no ya se perdería por completo la emoción de los jugadores por la actualización Así que bueno, solo queda esperar, queda esperar gente Y ya les iré avisando sobre nuevas novedades acerca de este tema Así que les recomiendo estar atentos al canal Pero bueno gente, ya saben que pueden escribirme sus opiniones abajo en los comentarios No se olviden de dejar su like, suscribirse con la campanita activada Y compartir este video con todos sus amigos para más noticias de Arsenal Ya saben que me pueden apoyar mucho, volviendo a ser miembros presionando el botón de unirse Para conseguir recompensas exclusivas con Wabiwan Y ahora sí, sin nada más que decir, hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!